Subió la marea Escapemos del después, de las planchas de metal Delimbiando la ciudad, que me mata de verdad Y vuelvo a resucitar, mañana no estaré aquí El cielo es azul como el mar, y si me ves un día nadar Harto ya de naufragar, feliz de ser como fui Si tengo menos de lo que esperaba Tal vez esperé, más de lo que merezco Y si los sueños se me escapan Ningún esfuerzo sirvió No, no, ningún esfuerzo no Si tengo menos de lo que esperaba Tal vez esperé, más de lo que merezco Y si los sueños se me escapan Ningún esfuerzo sirvió No, ningún esfuerzo no Subió la marea Y entonces ha tapado las casas de señuelos del querer Y las trampas del ayer por aparecer Escapemos del después, de las planchas de metal Delimbiando la ciudad, que me mata de verdad No, 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 mañana no estaré aquí El cielo es azul como el mar, y si me ves un día nadar Harto ya de naufragar, feliz de ser como fui Si tengo menos de lo que esperaba Tal vez esperaba Tal vez esperé, más de lo que merezco Y si los sueños se me escapan Ningún esfuerzo sirvió No, no, ningún esfuerzo no